Muy buenas señores, os traigo una nueva actualización que ha sacado ahora, actualización 4, ponía actualización para Titanfall Y esta es la actualización, decoración para el titán Yo voy a probar, voy a empezar ya la primera, a ver como queda el titán, a ver como sale Y esto es bot del shock del titán Núcleo de daños disponible Piloto enemigo eliminado Atención, detecta un piloto hostil sobre el armazón Bety es la voz del sistema pre-instalado en todos los titanes nuevos Se rumorea que se basa en la ayudante personal de Hammond Y le está acá por dar consejos al comandante Al comandante Incluso bajo fuego en el mundo intenso Lisa, cuando buscaba la voz adecuada para Bety Hoy, Hammond Robotics desarrolló varias personas para la IA Lisa se basó en su guardia en la dirección del siglo XXI Espera un momento Es especialmente popular entre los pilotos de origen europeo Inalterable, inmutable, infirme, diseñado basándose en el general de mayordomo inglés Núcleo de daños apuntado De hecho, que se abrieron unos distintos códigos de... O no, y jamás falta... Peligro, estamos en desventaja 2 a 1 O enemigos ¿Tendrá algo en la partida diferente? No sé Núcleo de daños disponible Núcleo de daños disponible Activado modo IA Voy a poner ese No sé, el titán no cambia El corazón el titán No sé qué cambia No cambia nada ¿Para dejar ese? No sé qué será Proponía Mostrando tus cartas Requisito completo Usando 100 cartas Cerca de 500 pilotos Estas a nivel 40 Al 13 Al 19 Al 19 Al 27 Jugaste en base aérea Y osario 25 veces Una poderosa torre Piel y huesos Ven y llévatelos Completa la campaña de la milicia Procejo de contraños accidentales Cortado y despedazado Completaste la campaña de IMC Completaste el entrenamiento Ven y estas 5 titanes con las jugadas emparejadas Lograste completar la evacuación Llega al espacio en una partida de 25 veces Evolucionaste a la generación 3 Volviste a la generación 2 Volviste a los niveles de la campaña de la milicia Ven y estas a 1000 pilotos Ven y estas a 1000 enemigos como piloto Ven y estas a 1000 enemigos como titán Símbolo misterioso Vale GSTA original Un respetado subcom Tratista de defensa Jugaste a la tinta fal 10 horas En fin de factura Eficacia brutal Funciona el veneno Lo... Un escudo de armas con plumas Rométicamente y gráficamente Se forma solo bajo presiones extremas Una tormenta de espadas La garra es una moneda con dos caras Este es gana 50 partidas con IMC Coge el toro por escuernos Gana 50 partidas con la milicia Hay muchas Como siga Hay demasiadas O yo voy a poner Por ejemplo la rara Esta A ver que es Y creo que armas No se han metido armas nuevas O siguen las mismas A ver Y al cenar de piloto No se ha cambiado algo Este es nuevo Este es nuevo Un rifle Nivel 44 Armas del titán Siguen Igual Estolas igual El piotas y casi igual Los higos también Esto también También Y guardián Este es una moneda Permite atacar a menos Con mucha precisión Mucho mejor Esto creo que es nuevo Cheat guardián Ya veis hay cartas Dicho que había cartas nuevas Yo todavía no veo ni una carta nueva Tema más Voy a mirar El tema Lo de los retos Visitas de generación El rayo de plasma Vale Voy a poner el rayo de plasma A este Que no me gusta nada Pero Que hay que ver que haga Vale Y Y Este Esto para reventar Va a poner aquí avante ¿Y eso que está? ¡Pum! ¡Pum! Dicho que hay una cosa nueva A ver Señalado por la muerte Ese marco jugador De cada equipo Para su eliminación Elmina al blanco enemigo Y protege al tuyo Modo de juego destacado Disponeme por tiempo limitado No sé si hay algo más Para pilotos Para variado Para variado de expedición Pero eso no lo tengo yo Igual vamos a probar El señalado Igual para ver Si Por el tiempo limitado Pero Será para ver Si la gente juega ese modo O dejarlo O lo quitan Vamos a probar Venga, entra Como veis Han cambiado las Las imágenes Del fondo de pantalla Vamos a ver El titán Con el tío Ahí al lado Así que Por lo menos Van mejorando Poco a poco A ver si meten Enemigos en el otro lado Porque si no Chungo lo tenemos A ver A ver Ahí Vale Una carga ya, hombre Ahora se quedaría de serbe Seguro No se Pe Este mapa No me mola mucho No, no, no Venga Vamos a darle Parece que está así Bien Igual Ganamos Nosotros Voy Mucha generación A ver De que va Esto Me gusta Este mapa Lo malo Que tiene El titán Que tarda Mucho En cargar Es lo malo Que tiene Vamos Hijo ¿Sabes cuántas veces Ahora has puesto Esta partida? Para que te cueste Tanto Cargar Esto es señalado por la muerte Acabad con los blancos enemigos Y proteger los aliados Objetivos marcados Proteger el aliado Y acabad con el del enemigo Habitado Piloto Recibido Arrastre Aventada Despejada Necesito No El enemigo Marcado Eliminado Buscando el siguiente objetivo Eliminar su blanco Y proteger el nuestro Nuestro blanco abatido Bravo Bravo Cuatro Abatido Están creando Nuevo objetivo Voy de aquí Porque me da que me van a marcar a mí Objetivos marcados Piloto Titán listo En dos minutos ¡Bum! Colquiero marcado caído Distintos para más blancos ¡Hemos perdido a un piloto! a partir de un objetivo y protege del nuestro vamos a darle calor aquí bravo 3, atacando a un piloto de vehículo me da de nuevo me da de las cartas piloto hostil, atacando a un objetivo me da esto, ¿dónde? agregando nuevos blancos objetivos marcados quiero marcado, eliminado rampeando nuevos blancos está marcado te cajas esperamos bien 10 pilotos, sobreviviste más que el tuyo transcribiéndose control al piloto listos para más blancos proteged nuestro blanco y acabad con el tuyo blanco enemigo eliminado desviando nuevos blancos estos son los blancos bien, acabáis de eliminar el blanco enemigo atención, le atacan varios pilotos enemigos trastreados nuevos objetivos objetivos marcados los buenos blancos los blancos 200 periodos hay una buena caña joven 2 mas un 1 1 4 2 4 2 Que caen en el núcleo gestado. ¡Porque habrá eliminado! ¡Listos para más blancos! ¡Proteged nuestro blanco y abatid el suyo! Hay que morir ahí al tanto de los dos. ¡No! ¡Aplastamiento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Proteged nuestro blanco y abatid el suyo! ¡Vamos! ¡Listos para más blancos ahora! ¡Listos para más blancos! ¡Listos para más blancos! ¡Listos para más blancos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! Enviando nuevos blancos Enviando un piloto abatido Objetivos marcados Compañero marcado Paro a la cabeza Hijo de puta Eliminar su blanco y proteger el nuestro Abatieron el blanco antes que nosotros Rastreando nuevo blanco Objetivos marcados Aliado abatido Mastreando nuevos blancos Hay mucho campero Ni se que iba a haber capinada Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Atención Citan en 30 segundos Ya no marcado caído Estos para más blancos Estos son los blancos Estos son los blancos Enemigo abatido Enemigo abatido Eliminado Eliminado Mastreando nuevo objetivo Dominando Objetivos marcados Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Nuestro blanco Y abatido Eliminado Ese es el enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Con vehículo Enemigo abatido Enemigo abatido ¡Listos para más blancos! No hay nada Objetivos marcados Objetivos marcados Objetivos marcados ¡Más cañoso! ¡Más cañoso! ¡Más cañoso! ¡Buen trabajo, pilotos! ¡Eliminamos un blanco antes que ellos! ¡Buscando el siguiente objetivo! ¡Proteged nuestro blanco y acabad con el tuyo! ¡Va a pillar manía! ¡No batieron el blanco antes que nosotros! ¡Rastreando un nuevo objetivo! ¡Está marcado! ¡Daños críticos! ¡Recomiendo maniobras evasivas! ¡Estás haciéndole la vida imposible a ese piloto! ¡Atención! ¡No se ha salvado! ¡Piloto, silencio! ¡Atención! ¡Ha sufrido importantes daños! ¡Atención! ¡Vimos enemigos detectados! ¡No se ha salvado! ¡No se ha salvado! ¡Esto es más especial! ¡No se ha salvado! ¡Piloto, si estás visto en ti! ¡Bien, pilotos! ¡Sobreviviste más que el tuyo! ¡Enviando nuevos blancos! ¡Eliminad su blanco y proteger el nuestro! ¡Eliminado! ¡Eliminado marcado eliminado! ¡Rastreando nuevo blanco! ¡Estos son los blancos! ¡Oh, chavales! ¡Qué amigo! ¡Eliminado enemigo neutralizado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buscando el siguiente objetivo! ¡Siga los objetivos marcados! ¡Termino! ¡Siga la fiesta! ¡No hay quien se pare! ¡Siga la fiesta! ¡Hasta ¡No hay quien te pare! ¡Citan listo! ¡Avita a cuantos días preparados! ¡Listo! ¡Espera al despliegue del Citan! ¡Escuñero marcado caído! ¡Enviando a los nuevos blancos! ¡Atención! 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 ¡Escuñame la tensión! ¡Escuñame la tensión! ¡Atención! ¡Se acabó chicos! ¡Hemos perdido! ¡Coced a la base! ¡Inc controla el sector! ¡Escuñame la tensión! ¡Vira tu pantalla al punto de estación más cercano! ¡Inc! ¡Han prestado atención! ¡Atención! 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 ¡Acabó la temperatura! ¡Atención! 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 ¡Ah! Un logro, a ver, todas las cartas, ¿me han dado todas las cartas? No jodas. Hay que verlo. Voy a salir. Voy a abandonar. O sea, las cartas de las que pones para ayudar al piloto. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis la actualización ya puesta en Titanfall. Los que tengáis Titanfall. Probad ese modo que a mí me ha gustado, ya habéis visto. Y espero que si sois nuevos, suscribíos al canal, que os va a gustar. Van a venir nuevos vídeos más. Incluso estoy pensando en hacer otro nuevo canal, pero no basado en juegos. Y bueno, si os gusta, ya sabéis, comentar y darle un like. Nos vemos señores y señoras. No. 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 No.